Parece que Europa comienza a despertar y se da cuenta de que no todo lo que Estados Unidos dice y hace es para el beneficio del bloque. Europa ya se ha visto envuelta en diferentes guerras y conflictos mundiales por seguir la estela y las decisiones del país del norte y ahora está involucrada en la guerra de Ucrania y Estados Unidos también quiere involucrarla en contra de China. Pero al parecer esto ya es demasiado conflicto y algunos mandatarios fieles a la palabra de Estados Unidos ya comienzan a replantearse si es mejor ser simplemente vasallos o pararse a pensar en la mejor opción para ellos y sus ciudadanos. Hace algunos días Emmanuel Macron, presidente de Francia y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, visitaron a China para reunirse con Xi Jinping y tras esta reunión el presidente francés realizó las siguientes declaraciones en relación con la posición de Europa respecto a Estados Unidos y China, declaraciones que han generado polémica en el ámbito político internacional. Durante su visita a China, Macron defendió que Europa debería buscar su propia posición como el tercer polo entre Estados Unidos y China y exigió que Europa no se ponga del lado de Estados Unidos en el conflicto que tiene este país con Taiwán. Por estas declaraciones, el presidente francés ha recibido una luz de críticas por defender la postura europea y evitar entrar en un conflicto con el régimen chino en un solo contexto de tensiones crecientes por Taiwán y por la insistencia en promover lo que llama una autonomía estratégica de la Unión Europea desligada de Washington. Ningún líder europeo ha criticado abiertamente las palabras de Macron, pero fuentes europeas insisten en Bruselas que este habla el nombre de Francia, no de los 27. En un discurso este martes en La Haya sobre la vertiente industrial de la autonomía estratégica que debería de tomar Europa, Macron defendió su posición y declaró, si ustedes pierden la soberanía o se aceptan depender de otras potencias, ya no decidirán por sí solos. Y añadió, esto no significa que vayamos a alejarnos de nuestros aliados, sino que elegiremos a nuestros aliados y socios. En vez de ser testimonios, debemos de ser lo que decidamos hacer. Mientras la respuesta por parte de Estados Unidos a las declaraciones ofrecidas por Macron se hizo por parte del senador republicano Marco Rubio, que declaró, si Macron habla el nombre de toda Europa y si su posición es que no hay que tomar partido entre Estados Unidos y China respecto a Taiwán, entonces quizás básicamente deberíamos decir que nosotros vamos a centrarnos en Taiwán y las amenazas que China plantea y vosotros ya os ocuparéis de Ucrania y Europa. La idea de Macron es que en un mundo en crisis Europa debe convertirse en una potencia autónoma respecto a China y Estados Unidos y para ello debe reforzar su independencia económica y militar, además de definir sus intereses, no siempre coincidentes con los intereses de Estados Unidos. Estas palabras también han generado críticas por parte de algunos políticos alemanes, quienes creen que la postura de Macron puede ser contraproducente y poner en peligro la seguridad de Taiwán. Norbert Rothschild, experto en política exterior de la conservadora CDU, escribió en Twitter que Macron ha logrado convertir su viaje a China en un golpe de relaciones públicas para el presidente chino, Xi Jinping y un desastre de política exterior para Europa. Un ataque a Taiwán se vuelve más probable cuando más se cree que Europa se mantendrá neutral en el conflicto. El estatus de Taiwán es uno de los principales puntos de discordia entre Estados Unidos y China y algunos observadores no descartan que China tome medidas en un futuro próximo para incorporar a Taiwán de forma definitiva en su territorio. Incluso un informe interno del Ministerio de Economía alemán, destinado a orientar el comercio con este país, baraja una posible anexión de Taiwán no más allá del año 2027. Senadores estadounidenses como el republicano de Florida, Marcos Rubio, ya han amenazado con que si Europa no quiere apoyar Estados Unidos en caso de conflicto con China por Taiwán, los estadounidenses ya no tendrán que ayudar a Europa a defender la Ucrania democrática. Un portavoz de la embajada de Francia en Estados Unidos aclaró que los comentarios del presidente Macron han sido sobreinterpretados. Estados Unidos es nuestro aliado con quien compartimos nuestros valores, afirmó este embajador. Las declaraciones de Macron han generado un debate sobre la posición de Europa en el ámbito internacional. Mientras algunos apoyan la postura del presidente francés, otros consideran que las declaraciones pueden ser contraproducentes y poner en peligro la seguridad de Taiwán. Además, la falta de unidad en Europa se ha convertido en un tema preocupante en el ámbito político y algunos creen que es necesario consolidar una postura común y coherente para fortalecer la posición del continente en el mundo actual. Por otro lado, la posición de Macron también ha generado críticas en Francia. Algunos políticos expertos en política internacional consideran que la postura de Macron es arriesgada y puede comprometer la seguridad de Europa. Además, la falta de unidad en Europa puede debilitar la posición del continente en el ámbito internacional, especialmente en un contexto de creciente rivalidad entre Estados Unidos, China y Rusia. Macron defiende una posición de independencia de Europa respecto a Estados Unidos y China. El presidente francés busca que Europa tenga una posición geopolítica propia en el mundo actual. Con esta decisión, Europa podría fortalecer su posición en el ámbito internacional si logra consolidar una postura común y que sea coherente. La independencia de Europa respecto a Estados Unidos y China podría mejorar las relaciones con otros países y regiones. Estas declaraciones también podrían hacer resurgir la falta de unidad en Europa y puede debilitar la posición del continente en el ámbito internacional. La postura de Macron también podría poner en riesgo la relación directa entre Francia y Estados Unidos, donde podría Estados Unidos sancionar a Francia como lo suele hacer con aquellos países no alineados a su postura. En resumen, las declaraciones de Macron han generado una intensa discusión sobre la posición de Europa en el ámbito internacional y la necesidad de consolidar una postura común y coherente para fortalecer la posición del continente en el mundo actual. Mientras algunos apoyan la postura del presidente francés, otros consideran que las declaraciones pueden ser contraproducentes y poner en peligro la seguridad de Taiwán, además de debilitar la posición de Europa en el ámbito internacional. La situación sigue siendo incierta y será necesario seguir de cerca la evolución de los acontecimientos en las próximas semanas y meses. Y si te has perdido el vídeo en la reunión que han tenido el presidente francés Emmanuel Macron y la presidenta de Europa Ursula von der Leyen, aquí te dejo este vídeo donde hablo de esa reunión y la contestación ofrecida por el presidente de China, Xi Jinping. Si te gusta esta información suscríbete a mi canal para no perderte ningún nuevo vídeo.